El vídeo en el que se puede ver como Akif empuja a Beli, el padre de los Eren, desde lo alto de un edificio en obras sigue sorprendiendo a más personas, cada vez son más los que conocen su existencia, pero pocos sobreviven. Mientras, una nueva tragedia en el colegio Ataman pondrá en peligro a Asiye y Sharp, en los próximos capítulos de, Hermanos. Tras perder a sus padres y a su hermano mayor, los Eren buscarán sobrevivir en el día a día, lo que les provocará distintas situaciones que los podrán aprueba de forma continua. Adquirida ya en más de 40 países, Hermanos es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito, arrasando en la actualidad en audiencias en el horario estelar capítulo tras capítulo en sus dos primeras temporadas en Turquía. Berg no está dispuesto a perdonar el hecho de que Ayla estuviera de algún modo implicada en la muerte de su madre biológica, tampoco que fuera comprado, por ello, está dispuesto a sacrificarla para hacer justicia. Sengul trata de recuperar a Emel antes de que todos se enteren de lo ocurrido, pero no será posible. La mujer tiene que enfrentarse de nuevo a su familia y contarles toda la verdad. Hay una denuncia contra ellos por obligar a Emel a vender en un semáforo. Desde ese momento, Orhan y los hermanos Eren acuden a las autoridades para intentar sacar a la niña del orfanato en el que está recluida, pero no será tan fácil. Akif intenta salir airoso de la situación más que compleja en la que lo ha metido Sureyya. El empresario pone mil excusas que no convencen a Nevahat hasta que la madre de Susan consigue sacarlo del problema. Lo tenía todo planeado. Todos repudian a Sengul en casa. Pero le duele especialmente que Orhan haya sido capaz de perdonar a Fatma y no lo haga ahora con ella. Además, la mujer se hace la dueña de la casa, por lo que Sengul desaparece con el bebé. En el colegio, Lidia y Sharp piden cuentas a Elif por haber roto el pacto que hicieron pero todo acaba en una discusión entre ellos en la que interviene Berg, que continúa protegiendo exageradamente a la chica tras descubrir que son hermanos. Al mismo tiempo, Tolga sigue siendo el mejor apoyo de Yasemin para conquistar a Mahir. Orhan se queda sin trabajo y Susan intenta que a Keith lo contrate en el club, pero el empresario parece más interesado en seguir tras las faldas de Sureyya, que avanza en su relación con Yaman. Ogulcan ve como todos a su alrededor hacen planes de pareja excepto él, que no avanza con una Lidia pendiente solo de Omer. Tampoco Elif parece querer saber nada de él, decepcionada por su comportamiento. Tolga comprueba que tampoco tiene nada que hacer con Yasemin, solo ayudarla a acercarse a Mahir. El chico investiga los gustos del nuevo alumno para poder ayudarla a conquistarlo, pero lo cierto es que no tienen muchas cosas en común. Sebal quiere organizar una fiesta para las familias del colegio en el nuevo club de Akif y Yamani pasa mucho tiempo con el primero, algo que Nevaat no ve con buenos ojos. Le recuerda que es alguien muy peligroso con quien no debería mantener tanto contacto. Sengul escucha una vez más una conversación comprometida entre el matrimonio donde revelan que Sebal está detrás del accidente que se llevó la vida de Ahmed. Emel tiene un problema con otra niña en el colegio y Omer debe acudir para hablar con la directora y aclarar el asunto. Sin embargo todo se complica cuando sus padres toman un comportamiento desafortunado exigiendo la expulsión de Emel. Sus palabras hieren a Omer y acaba agrediendo al padre de la niña que no tarda en denunciarlo ante la policía. Sin embargo, Susan se encuentra con una inesperada escena que servirá seguro para que el hombre retire la denuncia. Al mismo tiempo, Akif devuelve el golpe a Yamani preparándole una encerrona con Sebbali siendo el el que acuda a su cita con Sureyya. De pronto, la mujer comprende hasta donde es capaz de llegar Akif. Llega el día de la fiesta del colegio Ataman en el club y todos asisten a la cita. Padres, profesores y alumnos disfrutando de un cóctel y música en directo. Solo Sengul se queda fuera, pero su desesperación la lleva a refugiarse en el alcohol. Borracha, se presenta en el club para decir unas cuantas verdades que ponen en un gran aprieto a todos. La confesión de Sengul deja a todos impresionado, pero lo que más impacta en todos es la revelación sobre el accidente que sufrieron Ahmed, Susan y los chicos durante la boda. Mientras algunos intentan relajar el ambiente sin dar importancia a las palabras de una Sengul bastante ebria, otros toman en serio lo que acaba de decir y se lanzan a la yugular de Sebbal. De pronto todo cuadra para Susan, que está segura de que Sebbal es la persona a la que se refería al pasado. Además de los conflictos sentimentales y complejos revelados, hay otro gran secreto que ha salido a la luz, la verdadera relación entre Berg y Elif. El chico le confirma que las palabras de Sengul son ciertas, son hermanos. Como siempre, Akif arreglará las cosas para salvar a Sebbal, pero la mujer no suena demasiado convincente ante sus propios hijos. Ayla y Berg le cuentan toda la historia sobre su adopción con algunos detalles edulcorados que dejan a Ayla como una auténtica heroína. Es lo más indicado en un momento así, pues la chica está tan emocionada al comprobar que tiene una familia. Nevat y Akif consiguen que Sengul se retracte de sus palabras sobre Sebbal ante Susan, quien de nuevo agradece su intervención, gracias a la cual ha conseguido alejar toda sospecha sobre ella. Es el turno de valorar las relaciones entre los chicos tras los conflictos que puso de manifiesto Sengul durante la fiesta en el club. Mientras Mahir se siente mal por haberse acercado a Yasemin cuando Tolga está profundamente enamorado de ella, Elif trata de hacer ver que no le importa para nada el hecho de que Lidia esté más interesada por Homer. Esto provocará una serie de situaciones inesperadas entre los chicos, pero como siempre, la nota discordante volverá a ser Sharp, que continúa haciendo la vida imposible a los demás. Cualquiera puede convertirse en su víctima. Así está harta de su comportamiento y lo confronta cada vez que trata de mofarse de alguien. Es entonces cuando Sharp, considerándola su enemiga, inicia un plan de los suyos para hacerle pagar. Desde ese momento, la guerra entre ambos está servida. Sebbal comprueba que el colegio tiene serios problemas de liquidez, un tema que la lleva a reunirse con Ayla como presidenta de la asociación de padres. Durante el encuentro, la madre de Berg se dejará sobre su mesa una tablet con material comprometido. Sengul ha conseguido que Orhan la perdone después de lo que ocurrió con Emel y quiere recuperar el pulso de su matrimonio, sin embargo su suegra no se lo pondrá nada fácil. También continuará el tira y afloja entre Sureyya, Akif y Yaman. Mientras el marido de Nevaat preparará una gran sorpresa para Sureyya dando por hecho que se ha ganado su amor y su interés, ésta continúa jugando a las bandas, suscitando los peligrosos celos de Akif y poniendo nuevamente en alerta a Nevaat. Por el momento, Yaman está al margen de todo. Mientras antes Sebbal vuelve a reproducirse el vídeo que ha provocado tantas muertes, la tragedia vuelve a hacerse presente en el colegio Ataman cuando su hijo cae desde la primera planta tras una fuerte discusión con Asiye.